En Planta18 somos lo que hacemos, así que deja que te contemos una pequeña historia para explicarte qué es esto del marketing de experiencia. Había una vez una marca de cervezas con muchas estrellas que hacía su publicidad hablando de su sabor, de su color dorado y de la textura de su espuma. Incluso llegaron a hacer un anuncio en el que nos contaban cómo detectar una buena cerveza por las marcas de la espuma en el vaso. Pero un buen día, y fue un día bueno de verdad, el protagonismo empezó a ser del consumidor. Hoy el marketing y la publicidad están casi exclusivamente basados en las experiencias de los consumidores con las marcas. Y no es que la calidad no importe, es que importa mucho más el vínculo emocional con el producto. Como cualquier otro vínculo, este también tiene distintos niveles. En Planta18 lo llamamos pirámide de experiencias. Desde el primer contacto para una auténtica experiencia de tú a tú, hasta el momento en que la marca sale a la calle en busca del consumidor. Y por supuesto, las ferias, las cuales deben ofrecer mayor capacidad de vivencias y tener muy poco aspecto de feria. Por cierto, ¿a que no sabías que Planta18 tiene registrada la marca Pop-Up Store en España? Además, es el lugar perfecto para el trivertising, es decir, para probar el producto. Luego están las visitas a fábricas, algo por lo que muchos consumidores ya están pagando. Y en lo más alto de la pirámide, la experiencia total de marketing. O sea, cuando la marca entra en casa del consumidor para vivir una experiencia única de producto. Todo esto lo hacemos en Planta18 con un único objetivo. Convertir clientes ocasionales en clientes fieles y luego en fans de tu marca. Por eso mismo, la cerveza ya no es solo un glorioso líquido metido en una botella más o menos chula. ¿Y ahora qué? ¿Te atreves con la experiencia de trabajar con una agencia que lo tiene todo? Planta18. Marketing de experiencia. Marketing de tú a tú.